Del 12 al 15 de mayo, Moguer celebra su romería en honor de la Virgen de Montemayor. En un paraje natural lleno de encanto, la alegría de la fiesta inunda todos los rincones del hermoso recinto romero, en torno a la ermita de la patrona. Del 12 al 15 de mayo, ven a Moguer y vive una romería con sabor auténtico. Es un mensaje del Ayuntamiento de Moguer.